Yo, 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 ¿tú sabes qué? Yo le daría un apodo, el apodo más apropiado para ese muchacho. ¿Cómo se llama él? Moisés Caicedo. Moisés, el ñaño Caicedo. Ahí viene el ñañito, el ñaño, lo tiene la burra, la burra se la da al conejo, el conejo va con la pulga. Ahí viene el pase para el ñaño, se mete en el área, el disparo, ¡ah! ¡Le pegó al palo! ¡Le pegó al palo el disparo del ñañito! Gol, gol, siempre tiene que ser gol. Si no hay gol, no hay emoción. Exacto, pero no, pero ¿por qué le va a poner el ñaño? El ñaño es too easy. Y él está jugando, ok, pero él ahora está jugando. El encebollado entonces le ponemos. En Inglaterra. Ahí viene el encebollado, el encebollado se la da a la pulga, la pulga se mete por la izquierda, va para la esquina, hay acción dentro del área, ahí la tiene el encebollado con un tiro de izquierda, disparo, ¡gol! 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 Argentina, campeón mundial, Argentina, campeón mundial, Argentina, campeón mundial, ya yo me puedo morir hoy, sí. A Chiqui García le encantó el encebollado. El encebollado.